Líderes sociales que hacen parte de la Mesa Municipal de Víctimas en Cali denunciaron en un foro organizado por esta entidad que las autoridades locales no les han cumplido con los planes de vivienda, educación y protección ante las amenazas a las organizaciones que en la ciudad trabajan por defender los derechos de los desplazados y reclamantes de tierra. Para Gabriel Ruiz, coordinador de la Mesa Municipal, existe una despreocupación total por la situación de las víctimas por parte del alcalde Rodrigo Guerrero y sus funcionarios. El alcalde Guerrero no tiene una voluntad política para con la Mesa de Víctimas. 19 hechos victimizantes que se compone la mesa y que está constituida por medio de la alcaldía. Es una mesa de gobierno y no hay un respaldo, no hay unas políticas claras hacia nosotros y el desconocimiento de muchos funcionarios en ese momento que es la ley 1448. Según este dirigente, la desatención de las autoridades a las solicitudes de vivienda es permanente, ya que no hay información sobre los planes para acceder a una casa. Y edificaciones como las de Barrio Taller se encuentran vacías. Llano Verde, Barrio Taller, Potrero Grande, casas en este momento que se encuentran vacías. Y la gente en este momento en las calles, abandonados, niños abandonados. Y no hay cómo, no nos han dicho a la mesa cómo es la forma que van a entregar esas casas. Héctor Jairo Ramírez, otro de los líderes de víctimas de la ciudad, denunció que el informe presentado por el asesor de paz de la alcaldía, Felipe Montoya, no aclaró las dudas y reclamos de él y sus compañeros. No he visto como mucha claridad en las respuestas de algunos funcionarios, ya que la alcaldía de aquí de Santiago de Cali no ha cumplido con lo que se ha dicho. No tuvimos ese apoyo. Las organizaciones de víctimas de la ciudad anunciaron que están preparando una marcha por las calles de Cali, en donde le reclamarán a las autoridades de la ciudad planes efectivos de atención a estas comunidades. Gracias. 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 Gracias.